Ahora, ¿cómo avanzamos? Uno, con la verdad y los pies sobre la tierra. Dos, con una dirección política no infiltrada, que nunca más nos lleve a falsos diálogos ni cohabitaciones criminales, y muchísimo menos, nos engañe con la pretensión de normalizar al país, para lo cual es muy útil elecciones parlamentarias con el régimen en el poder. Y tres, con una comunidad internacional que al fin entendió que enfrentamos un régimen criminal terrorista, que sólo cede ante la fuerza. Y la fuerza comienza con la fuerza moral. Un corrupto jamás combatirá la corrupción. Un infiltrado nos venderá al enemigo. Tú lo sabes. Gracias.